Solo entregate a mí Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorar con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorar con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mira que tú estás loca Y yo lo quito por quitarte toda la ropa Para darte, para darte, para darte, para sotarte Vaya tenerte toda Tú eres una mujer tan rica, tan fresca, tan justa Señorita, no tengas pena si no bailas y te hiciste Míjate de esos chicas, sensi Tú estás bien dura, sensi Tú estás caliente I got my club, full of cups, so cool Esta noche solo quiero pasan a estar rico Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorar con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorar con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bachata conmigo a loco Ok, tú sabes, baby, que Sencillamente ya se un rich Por Tyler Briggs JL Hey, 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 hey So what do you mean, my beautiful people, please I need And the way away Oh, hell You He He I I This Uh Oh 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 Gracias.